Comprita de fin de semana porque vamos a hacer una barbacoa que hace un sábado estupendísimo y ha ido Raúl a Cafré a comprar algunas cositas. Cafré, súper barato, ¿no Carrefour? Bueno, súper barato que la última compra de 51 euros a todo el mundo le pareció cara y yo también la vi carísima. Pero bueno, lo tenemos a los de casa, es muy cómodo y es verdad que en la gran mayoría de cosas sigo viendo que es más económico que otros supermercados, ¿vale? Entonces, pues bueno, os voy a enseñar lo que se ha traído Raúl. Se ha traído un pack de estos que estaban en ofertas de tringles que vienen en dos paquetitos. Una bolsa de estas de carbón para hacer la barbacoa. Por aquí se ha traído un paquete de hecho de papel multiusos, un rollo. Por aquí unos bollitos de pan para comer ahora con la barbacoa, no tener que andar descongelando. Veo que también ha cogido estos yogures que le encantan a los niños y hace tiempo que no se los compró, vamos. Vienen en un pack de dos y ha cogido estos. Y ha cogido también estos de oreo, a ver esta luca por ahí. Ha cogido también una burger para los peques, ¿vale? 4 hamburguesas, a 6,50 al kilo, que son las que hacen ellos allí, 2,86. Latiguillo ibérico, que esto está buenísimo, a 14,70 al kilo, 9,92. Bueno, como veis aquí tenemos mucho ruido de fondo, están los vecinitos, hasta aquí todo el mundo. Bueno, chipirones también a 6,99 al kilo, pues 3,63. Y se ha traído dos caballas a 4,99 al kilo, 3,84. ¿Vale? Hemos cogido todas estas cositas y el total ha sido 72,66. La carne ibérica de la carne ibérica siempre sube el precio. Así que nada, eso es todo, ya está, ¿no? Ya no queda más nada, ¿no? Es lo que hay aquí, ¿no? ¿Puedo de aquí? Vale, perfecto. Bueno, pues nos vamos de cumpleaños, domingo de cumpleaños, sábado también tuvimos cumple. Y ahora tenemos otro cumple con estos dos prendas que se quieren llevar de mala bici. Esperado, porque antes hay que sacar cosas de aquí, que mira cómo tenemos el maletero. Esperad, quítame la bici de aquí, Mateo, que me la has puesto aquí en todo el medio. Ahora a ver cómo paso. A ver, Nico, como es en un parquecito aquí. Que tiene zonas así para bici y demás, pues claro, se la quieren llevar. Así que me voy a poner aquí a sacar todas las cosas que tengo de recoger al chico del cole, que normalmente lo recojo con esta bici y carrito, que me es muy cómoda. Y vamos a meter las dos bicis de ellos, que de momento tampoco ocupan mucho, así que bueno. Mi maletero es grande. Y nada, está siendo un fin de muy casero. Hemos estado aquí por casa, con los vecinos. Ayer por la tarde tuvimos cumpleaños. Espérate, Gordi, pero que pesa mucho. A ver, Nico. Y hoy pues eso, otro cumpleaños. Aquí lo de los cumpleaños es, vamos, todos los fines de semana, si no uno o dos cumpleaños tenemos. Claro, lo que tiene es tener tantos niños. Bueno, espérate, vamos a ver, por ahí no, Mateo. Y ellos disfrutan y bueno, pues al final pues vamos a casi todos los que podemos. ¡Ostras! Raúl se ha quedado durmiendo la cinta con el pequeñín y me voy yo con los dos medianos. Raulito está arriba. Un ratito de videoconsola de fitness, que ya sabéis que como solo la cogen los fines de semana, pues a la mediodía le gusta jugar con sus amigos. Que es más online. Y me voy yo con los dos medianos. A echar ratito, que luego me alegro porque en verdad echamos el rato también las mami allí, charlamos, tomamos café o lo que sea que haya y bueno. Y al final pues echamos un ratito bueno. Eso deja lo que sea agua, no sé cuánto tiempo lleva ahí. Venga, montate que nos vamos. Te voy. Bueno, pues ya estoy de vuelta del gym. Hoy es lunes, comenzamos semana y yo quería contar algunas cositas. Bueno, tengo por aquí que voy a desayunar unas tostaditas que me acabo de hacer y me las voy a poner con aguacate, que además tengo que gastar. Se me están poniendo ya algunos blanditos, este por ejemplo. Vamos a usar este. Aguacate y voy a ponerme también algo de proteína. Le voy a poner agua. Y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y bueno, a ver, primero contaros que eran dos cosas, ángeles. Que los lunes estaban una como, después del fin de que hemos tenido, de no parar, de cumple. Si yo he llegado a lunes, atropellad, atropelladita, vamos. Atropellad, atropellad. Menos más que ayer me acosté prontito porque es que estaba, vamos, me acosté a las diez y media. Estaba reventada de todo el fin de semana. Un cumpleaños, sábado cumple, hay otro cumple. Digo, de verdad, que cansancio. Llegué a agotar porque, claro, eran a las cuatro y media los cumpleaños, tanto el del sábado como el del domingo. Y no te daba lugar de descansar después de comer. Ha hecho mucho calor este fin de semana. Entonces, pues, me hubiese gustado quedármelo mejor un ratito en el sofá, de esto que descansas. Pero, claro, nadie se imaginaba esta calor repentina. Entonces, pues, lo cumple normalmente en esta fecha, lo ponen tempranito para poder aprovechar ir sola. Y en este caso es que ha sido un poco todo inesperado, ¿no? Que llegáramos a casi 30 grados este fin de semana en Sevilla. Que altura. Yo no me quiero imaginar el verano cómo va a ser, vamos. Bueno, si ya no estamos ni a medio de marzo y días de 30 grados, ¿no? Como este sábado, por ejemplo. Entonces, pues, claro, también eso te amodorra. Pero, bueno, bien, ya allí te animas, llegas, te animas, hablas con las amigas de aquí del pueblo, tal y cual. Y bien, ¿no? Pero que verdad es que, claro, que cuesta arrancar y acabé allí, súper cabezada, vamos. Y hoy tenía cero ganas de ir a gimnasio. Últimamente los lunes me están costando. Y yo no sé si es ya el cambio de estación, no sé. Pero me noto que me van costando. Pero, como siempre os contaba, cuando cuesta, pues, hay que tirar de la disciplina el deber. Y luego siempre una se alegra. Hoy he ido, he hecho una rutina más cortita de 40 minutos. Porque tengo muchas cosas que hacer y no me podía parar mucho. Y, nada, y ahora me alegra de haber ido, como siempre me pasa. Que los dos que más me cuesta, me obligo, que luego siempre me alegro. Y, bueno, las cositas que os iba a contar, una se me ha ido de la cabeza y la otra era que he decidido que voy a quitarlo de los días de publicación. He estado pensándolo mucho estos días, bueno, semanas atrás, incluso meses, diría yo. Pero, desde Navidad es más o menos así. Desde cuando los vlogmas y tal. Ternera que voy a hacer, ternera con patatas para guisa. Bueno, tengo por aquí mi caféito con leche. Que hoy no le voy a poner ningún endulzante. Porque me lo he puesto con la leche esta de avena que me venía en la cajita de la disfruta box. Esta avena de barista está buenísima. Y no necesita ningún endulzante. Porque, vamos, a mí el café no me gusta dulce. O sea, le pongo nada, un poquito de azúcar morena o de eritriol, que es lo que estaba usando ahora. Pero como la avena es así, o sea, de azúcar de panela, que la tengo por aquí. O sea, panela de esta, mirad, ya de hecho tengo que comprar, ¿vale? Y ahora estoy usando, nada, de hecho la puntita, la puntita de la cuchara de eritriol. Jolina, que difícil es de pronunciar. Servilleta tengo ahí, vale. El caso que no hace falta ponerle nada porque ya con la leche de avena es dulce y no es necesario. Estoy buscando a ver por dónde coloco yo la cámara por aquí. Que complicado esto, de verdad. Venga, aquí mismo la voy a colocar. Ahí. Y os cuento, ¿vale? Mientras que me tengo el café. Que nada, que resulta que voy a dejar de poner días fijos de publicación. Porque he notado, sobre todo de navidades aquí, también el estrés de los flos más, en fin. Todo eso a mí influyó. Que me agobio muchísimo porque hay veces que no tengo material como para lo que para mí es un buen vídeo, ¿no? O tengo el material, pero por lo que sea tengo un niño malito, que todavía son pequeños, son cuatro. Cuando no es uno, es otro. Bueno, estamos teniendo un año buenísimo, no quiero hablar. Porque la verdad que va a ser cuatro, nada más que se han puesto malo cuando cogimos la gripe en enero. Una vez lo otro ansiona. O sea, moquillo y a lo mejor resfriadito. De todo lo que dices tú, venga, lo dejo un día en casa para observar que al final no ha sido nada. Entonces, pues bueno, gracias a Dios están llevando un invierno muy, muy, muy decentemente. Pero claro, que siempre hay alguna cosita o algún imprevisto y pues me siento súper presionada muchas veces de yo misma a mí misma obligarme a publicar martes, jueves, domingo, más los vídeos de compra de los viernes que estaba subiendo, ¿no? Y hablando con Raúl, dice, pero es que eres tonta, hablando mal, porque vamos a ver, tienes la posibilidad de que tu trabajo te dé una flexibilidad que trabajando a lo mejor fuera de casa en una oficina, pues no tendría porque tienes días, horas, tal y cual, ¿no? Entonces, el objetivo de trabajar así también desde casa, creando contenido, con publicidad con empresas, tal y cual, en fin, todo este trabajo que conlleva las redes sociales, era poder ser más dueña de mi tiempo y poder gestionar mejor mi familia numerosa. Yo con cuatro niños, pues siempre hay mucho imprevisto y muchas cosas y entonces el ser autónoma, ¿no? Y el poder manejar yo mi tiempo hace que pueda ir más tranquila y ir gestionando las cosas, pues mejor que si tuviera un, que ir a una oficina, como digo, o a cualquier empresa con un horario fijo, tal y cual. Entonces, es como que yo misma me estoy boicoteando, a mí misma. Claro, yo, para mí, decir, no, venga, así me organizo mejor, me sirve para organizarme, sí, en parte sí. Me sirve para organizarme, pero también me añade una presión muy fuerte. Ahora, por ejemplo, que estamos, que hemos estado estas semanas atrás, Raúl en fechas de exámenes. Raúl está ya en quinto de primaria y los exámenes, pues, son, a veces me cuesta hasta a mí ponerme porque son cosas ya más complicadas y tengo que recordar y ponerme a buscar información y para poder ayudarlo. Me gusta también ayudarlo con temas de técnicas de estudio, que en el cole, pues, en los coles eso no se enseña tanto. Mateo ya también va necesitando, porque está en segundo de primaria, ya pasa a tercero, entonces también necesita, pues, que se le eche una mano, también con exámenes que ha estado con controles y pruebas, porque está terminando el trimestre. Y luego, Nico y Luca, que esos dos Luca ya cada vez va para arriba, tiene tres años y, pues, necesita también cada vez más dedicación. Ya no es un bebé que duerme, come y poco más, sino que ya, pues, necesita también su tiempo de todo, de dedicarle más tiempo, vaya. Esto unido a extraescolares, fútbol, Raúl, pues, que con las guardias está acabado por tres fuera, tal y cual. Claro, que me veía y digo, es que voy a colasar, voy a colasar, porque es que era mucha presión el saber que sí o sí tenía que publicar los martes, los jueves, los domingos, sí o sí. Y también a la hora de hacer las colaboraciones con las empresas, era un engorro, porque si yo ya tenía más o menos pensado lo que iba a publicar martes y jueves, y ahora tenía que hacer una colaboración y ya no sabía cómo encajarla, en fin, que me es mucho mejor, y a la hora de mi creatividad, creo que me va a venir mucho mejor trabajar sin esa presión de tener que publicar días fijos y decir, bueno, pues, como me he pegado cuatro años, porque yo llevo cinco años con el canal, y lo de los días fijos ha sido del último año para acá, incluso que me iba mejor cuando estaba sin días fijos, que he estado yo mirando las estadísticas y las cosas, y veía que me iba mejor, digo, pues soy tonta, digo, mira, pues nada, pues lo voy a hacer como lo he hecho siempre. Cuando yo vea que puedo publicar, que tengo contenido, que tengo tiempo para editar tranquilamente, que tal y que cual, publico, y cuando no, pues en vez de un martes, publico un miércoles, y no pasa nada. Simplemente, os aviso, para que sepáis, tenéis que activar la campanita, la famosa campanita de notificaciones, por favor, avisadla, que si no, luego me decíais, no me ha saltado tu vídeo cuando ha publicado, tenéis que activar la campanita en mi canal de notificaciones, cuando os suscribáis, activáis la campanita, y así cada vez que yo publique, os va a saltar una notificación para que sepáis que tenéis un vídeo nuevo. Y también por Instagram, seguidme por Instagram, que tengo una cuenta también muy guay, es horrible, cositas que hacemos con los niños y demás, ahí siempre, 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 voy a avisar de que publico nuevo vídeo, ¿vale? Los vídeos serán los mismos, o sea, bueno, yo me voy a comer frío, pero bueno, no pasa nada. Seguramente sean los mismos que estoy publicando ahora, de media a unos tres vídeos a la semana, habrá semanas que pueda sacar cuarto vídeo, y habrá semanas que esté hasta aquí saturada porque haya yo caído mala, los niños malos, o sea, pues eso, examenes finales o circunstancias de la vida, o sea, una semana más saturada, y además, o sea, que dos vídeos, ¿no? Normalmente de media estoy sacando tres vídeos a la semana, entonces, pues habrá veces que a lo mejor el domingo, como me pasó ayer, por ejemplo, que estuve toda la tarde de cumple, por la mañana estuve toda la mañana aquí, que vinieron unos amigos a vernos, aproveché para hacer cosas en casa, que tenía que hacer, que los niños estaban entretenidos, y luego ya me llegó la comida, pues claro, no me dio lugar a editar, y no es obvio, hay que ver que es domingo, que no me publica, que no, digo, mira, yo nunca vivía así, etcétera, al final se convierte en ansiedad, no, 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 digo, fuera, si no se fue del domingo, pues publico el lunes, y no pasa nada, el caso es seguir publicando con cierta continuidad, como he venido haciendo todos estos años, y ya está, y creo que voy a estar mejor, que voy a estar más relajada, sin esa presión, que voy a poder encajar mejor las colaboraciones, a lo mejor en vídeos más largos, como me gusta, que me va a permitir trabajar de una manera que creo que me gusta más, más, como lo estoy haciendo ahora, más relajadamente, disfrutándolo más, y sin ese agobio, que de eso se trata, cuando yo, pues decidí empezar ya a trabajar de esto, ¿no? Al principio fue tipo hobby, y al final pues se acababa convirtiéndolo en un trabajo, como os he contado muchas veces, y creo que la idea era esa, poder compatibilizarlo, porque si no, pues yo acogería ahora mismo y diría, bueno, pues me voy a buscar un trabajo por la calle de lo mío, de administrativa, me voy a poner a, que siempre me pones a buscar y encuentras cositas, pues venga, pero no, yo ahora mismo, por las circunstancias que tengo, con los niños tan pequeñitos, porque son cuatro, no me compensaría irme a la calle a trabajar, que cada dos portes tendría que estar pidiendo favores, cuando uno se pone malo, yo aquí no tengo una red de apoyo, porque mi madre vive lejos, mi hermana también trabaja todo el día, entonces, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Entonces yo ahora mismo no me compensa ni quiero trabajar fuera de casa, porque, pues gracias a Dios, me siento afortunada de poder hacerlo desde mi casa. Entonces, como puedo hacerlo desde mi casa, pues qué tontería, yo misma voy a cotearme a mí misma, amigas, es lo que estaba pensando todo este tiempo, que Raúl Ayer me abrió los ojos, que tuve una chala y dice, Ángeles, que de verdad, vamos a ver, esto se supone que es para que tú puedas generar tus ingresos desde casa, pero más tranquilamente que con la presión que tendrías trabajando, pues eso, en una oficina con horario, si tú misma te vas a imponer todas esas, al final vas a estar, me quedé pensando y digo, pues que tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y él siempre me ha apoyado mucho con eso, es que si eres una suertuda, que muchas mamás quisieran poder trabajar desde casa cuando tienen a sus niños pequeñitos y poder conciliar, tú que puedes, no te auto boicotes y relájate y trabaja, pues, en los ratos que vayas teniendo, te vas organizando tu tiempo, cuando tengas material subes, cuando no, pues te esperas un día más y subes al día siguiente, en fin, que así lo voy a hacer. Cambiaré la introducción para que no aparezca lo de vídeos martes, jueves y domingos y ya está, que el canal va a seguir igual, simplemente que cuando publique vídeo, pues os saltará eso, la campanita y ya está, porque últimamente, de todas formas, ya venía haciéndolo así, porque es que ya no daba más, tú estas últimas semanas con un examen de niño, con todos los partidos de fútbol que han tenido, que lo han estado citando a los tres a la misma vez para el mismo fin de semana, o sea, un no para. Ah, es que ya se está poniendo aquí la cosa interesante, cuando son más chicos es como que, bueno, no tienen tanta vida social, pero ahora ya que van creciendo, dice una madre mía de mi vida. Qué ritmo de vida, qué ritmo de vida llevamos y es todo agenda social de los niños prácticamente. Está guay, que luego lo disfrutas también, pero que es un no parar, que es un no parar. Y deja que crezcan más, como me decís muchas. Que yo lo sé, porque lo sé. Así que bueno, pues nada, quería contaros eso. Voy a desayunar y os cuento la otra cosa, porque es que esto ya estará como la suela del zapato. Voy a desayunar y os cuento la otra cosa, porque es que esto ya estará como la suela del zapato.